CANTANDO BAJO LA NOCHE Viajando por las montañas y por planícies desiertas Orando en las palabras que tu mirada me acerca No sé si es cuando anochece cuando yo quiero cantarte Hoy vengo con los que cantan para sanar a la tierra Hoy vengo a sembrar semillas del árbol de la conciencia No importa lo que me diga la gente de alma cansada Me basta tu sonrisa que espanta voces amarga No importa de qué colores ha de vestirme tu abrigo Me basta tu presencia la que me salva del frío La noche que a mí me llame para cantar el silencio Tan solo será tu abrazo que me diga de la tierra Hoy vengo con los que cantan para sanar a la tierra Hoy vengo a sembrar semillas del árbol de la conciencia Hoy vengo con los que cantan para sanar a la tierra Hoy vengo con los que cantan para sanar a la tierra Hoy vengo con los que cantan para sanar a la tierra Hoy vengo con los que cantan para sanar a la tierra Viaje en el tiempo con impulso de viento por llegar a mí Es un camino que me lleva al destino más que el de seguir Una alegría que me toca se desbloque en ganas de vivir De poder ser ti, flor de los abrazos, una lluvia de verano te haré compartir Canta por los que están y por los que vendrán Soy tu voz hecha de amor y de fiesta, va por tus pies la tormenta De un fuego que despertó Porque soy bruto que rompe frontera, bruto de la primavera Llego de luna y de sol Agua del cielo va curando con besos todo mi dolor Tierra y semilla nuestra vida germinará leciendo al sol Brota en el aire la conciencia cristalina que me hará volver hacia la niñez Fuego que quema, que transmuta cada pena para renacer y poder crecer Siempre estarás por aquí, copia que corre en mí Soy tu voz hecha de amor y de fiesta, va por tus pies la tormenta De un fuego que despertó Porque soy lo que rompe frontera, bruto de la primavera, cielo de luna y de sol Soy tu voz hecha de amor y de fiesta, va por tus pies la tormenta De un fuego que despertó Porque soy lo que rompe frontera, bruto de la primavera, lleno de luna y de sol Lleno de luna y de sol Soy tu voz, traigo del viento la fuerza, la lanza de los que suenan por un destino mejor Porque soy lo que rompe frontera, bruto de la primavera, lleno de luna y de sol 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh No sé más a qué, no mientas más Que el amor de ayer no existe ya La flor del jardín ya se secó Un otoño cruel se la llevó Y lo que vivimos ayer tan solo recuerdo es Ya nunca quiero volver a revivir No, no quiero saber dónde andarás Me conformo yo con olvidar Y ya que el amor se apagó El fuego de la pasión es poco lo que quedó Solo ceniza y si alguna vez te vuelvo a dar Que deseas muy feliz voy a desear A Dios que te vaya muy bien Encuentres otro querer No lo vuelvas a perder nunca en la vida Tras la noche gris alumbra el sol Un remedio hay para el dolor Si un amor se fue ¿Por qué llorar? El que quiera bien encontrará A veces me pregunto yo ¿Qué ha sido lo que falló? Si no nuestro término ¿Quién fue el culpable? ¿O será tal vez mucho mejor? Que haya sido así para noción Tan solo el tiempo nos dirá ¿Quién de los dos quiso más? ¿O si podrás olvidar tanto cariño? Y si alguna vez te vuelvo a dar Que deseas muy feliz voy a desear A Dios que te vaya muy bien Encuentres otro querer No lo vuelvas a perder nunca en la vida ¡Una más! A Dios que te vaya muy bien Encuentres otro querer No lo vuelvas a perder nunca en la vida No lo vuelvas a perder nunca en la vida No lo vuelvas a perder nunca en la vida A Dios que te vaya muy bien Encuentres otro querer No lo vuelvas a perder nunca en la vida ¡Una más! ¡Lalala! 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 Sin luz veré caer La tarde que sin mundo ya se apaga Sin luz veré nacer Un nuevo viaje por la mar Solo con volverte a ver Solo con sentir tu piel Solamente así vendrá la paz a mis mañanas Solo con volverte a ver Solo con sentir tu piel Solamente así vendrá la paz a mis mañanas Sentir gritar mi piel Me muero por tocarte y hoy no puedo Estar tan lejos que No puedo de mí mostrar que en el silencio Solo con volverte a ver Solo con sentir tu piel Solamente así vendrá la paz a mis mañanas Solo con volverte a ver Solo con sentir tu piel Solamente así vendrá la paz a mis mañanas Recordaré tu amor en cualquier parte Te esperaré cada mañana Solo con sentir tu piel Y volverás en cada pensamiento Estás aquí en mi recuerdo 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 En la ciudad En la ciudad El sol tan solo sabe a despedida Sabrás que sin tu piel Mis manos dormirán entre los días Estás aquí en mi recuerdo Recordaré tu amor en cualquier parte Te esperaré cada mañana Te esperaré cada mañana Y volverás en cada pensamiento Estás aquí en mi recuerdo Recordaré tu amor en cualquier parte Te esperaré cada mañana Y volverás en cada pensamiento Estás aquí en mi secuerdo ¡Gracias! 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 Ayer Seguridad Cuando latido libertad Canción disparo corazón Vuelve de la profundidad En Chacarena la oración Salgo conmigo del que va La tierra nueva, tierra rota Del fondo de la oscuridad Como está el hilo de carbón Del garro no es la identidad Del cielo abierta que se abrió Color de raza mineral En Chacarena la oración Cuando latido libertad Canción disparo corazón Vuelve de la profundidad En Chacarena la oración Fuerte ese aplauso para los bailarines Buenas noches, Cosquín Muchas gracias por acompañarnos Gracias por quedarse, acompañarnos Y dejarnos, darnos la oportunidad De traerles estas canciones Casi todas escritas por nosotros Que vienen de alguna manera A representar nuestra mirada de la música Muchísimas gracias Por la oportunidad A toda la comisión de Cosquín Gracias a ustedes Por bancar un año más A la cultura A la música Al arte Que es tan importante Para este país Queremos cantar una canción Que por estos días Nos ha venido trayendo Un montón de emociones No hemos enterado hace poquito Que vamos a representar Con esta canción A nuestro maravilloso país Vamos a representar A la República Argentina En el Festival de Viña del Mar Con la luna No sabemos si vamos a ganar Si vamos a perder No se sabe nada de eso Lo que sí sabemos Que el premio ya está dado Por el solo hecho De poder representar A nuestro país A nuestro pueblo Con esta canción Que queremos tanto Y que nos define artísticamente Así que va la luna Para todos ustedes Con semejante luna Que tenemos esta noche Muchísimas gracias Seguimos cantando Por el brillo de mis ojos Sé que sientes el anhelo De enredarme con tu boca Y terminar con mi desvén Por mi techo va la luna Por tu voz Por mi pensamiento Por mi ser De las sensaciones Que congelan este tiempo Por el aire de la noche Ya te sabes en mis sueños No hace falta que te diga Mucho más Solo quiero regalarte Las caricias de la lluvia Solo déjame abrigarte Con la arena de las dunas Solamente estoy pidiendo Que te quedes un segundo Y que aquí por un instante Nos olvidemos del mundo Si me dejas esta noche Aquí a tu lado Yo me quedo Brillaré con tus palabras Cada sol de mi universo Por la voz de tu mirada Es que yo puedo darme cuenta De que esperas un desvío Por dejar tu puerta abierta Ya no puedes ignorarme Aquí estamos y ya es tarde No se puede regresar A la razón Solo quiero regalarte Las caricias de la lluvia Solo déjame abrigarte Solo déjame abrigarte Con la arena de las dunas Solamente estoy pidiendo Que te quedes un segundo Y que aquí por un instante Nos olvidemos del mundo Solo quiero regalarte Las caricias de la lluvia Solo quiero regalarte Solo déjame abrigarte Solo déjame abrigarte Solamente estoy pidiendo Que te quedes un segundo Y que aquí por un instante Nos olvidemos del mundo ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! Seguimos cantando Cantamos con ustedes ¿Se animan a acompañarnos? Dice así Vuelve a despertar la lluvia en mí Derramando toda su raíz Sobre el papel Vuelven a caer sobre la piel Del que va esperando por nacer Estás aquí Mientras tanto busco las palabras Que me cubran esta herida Que me aleje más de ti Y la soledad me va creciendo Con la niebla de este invierno Que no puedo resistir La noche sin ti La mañana se levanta ya No hay señales de que volverás No estás aquí Solamente quiero comprender Que conciencia vive en mi pared Y sin querer La luz Como dice Cosquín La luz Como dice Cosquín La luz La luz No hay señales de que volverás No hay señales de que volverás No hay señales de que volverás Gracias. 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 Algo puedo hacer Tras haber cruzado la mar Te seduciré ¡Con felicidad! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh